gota de fe y esperanza para hoy jueves 26 de febrero del año 2015 la gracia no se estanca del evangelio según san mateo capítulo 6 verso 12 perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores palabra de dios una vez una maestra de catecismo le dijo a los niños guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera piénsalo al único que el rencor daña es al rencoroso piensa en el veneno que tomamos por cuenta propia solo porque no queremos perdonar notaste que en el padre nuestro hay siete peticiones y que jesús al terminar de enseñarlo sólo explica una de ellas sabes cuál la del perdón es que el perdón es la llave que abre el cielo el no perdonar cierra la participación a la santa comunión y nos priva de la entrada al cielo el no perdonar envenena nuestra vida nuestra alma nuestra corazón y nos volvemos amargados enfermos y completamente secos el perdonar en cambio libera porque tira el veneno a la basura no lleva la cuenta de las agresión de las agresiones ni se ofrece controladamente ante los demás acaso no ha hecho así dios con nosotros claro que sí a través de la muerte y resurrección de jesús dios nos ha perdonado por lo tanto no recuerda nuestro pasado sino que lo borra lo perdona y nos da una nueva oportunidad aunque nuestros pecados le mataron a su hijo dios no nos guarda ningún tipo de rencor perdonen como yo los he perdonado dice jesús no hace falta que suframos y muramos en una cruz para perdonar jesús ya hizo eso en nuestro lugar solamente falta que tú y yo seamos humildes delante de la presencia de dios y perdonemos como le pedimos a dios que nos perdone y perdonemos como dios nos perdona a cada uno de nosotros perdona perdona a ese ser que tanto odio le tienes tanto resentimiento quítate quítate ese peso de tu corazón de tu alma de tu alma de tu mente solamente perdonando adquiriremos la paz el perdón de nuestros propios pecados y la entrada a la vida eterna perdona y sentirás un gran alivio y aliviarás a los demás oremos querido jesús gracias por sacrificar tu vida para perdonarnos enséñame a perdonar dame la fuerza para perdonar dame la humildad para yo reconocer que yo soy la culpa y yo también soy la solución cada vez que yo no perdono soy la culpa cada vez que yo extiendo el perdón me convierto en la solución amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy jueves y todos los días de nuestras vidas amén gracias quiero darte gracias quiero darte yo a ti gracias quiero darte yo a ti gracias Guzmán gracias los tres gracias 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 la familia gracias 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 sean gracias gracias tenemos 恩 se Como el barro en manos del alfarero.